si hombre hey 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 mira yo no soy famoso saliendo con la alfombra andas grabando con la camara roca a toda la banda yiii ya sabes que mi mamá te grababa no mames saca un pase mas puro para el frente y uno dos paso para atras y se los carnal me dijo tu vas a sonar cata hay que ver con la otra bien contento bien contento te decoro con mi coro y te atornillan el sol ya no te traje 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 yo las cambio yo las cambio yo las cambio pues ahorita nomas queda ahorita ya se hizo tarde pero ahorita tu las subas tambien no el cuadro con esa llama o por o que si guau a ver siéntete ahi pon tu bluetooth para pasarte la canción siéntete lupita matón de los hippies eh yeah homie what's up homie fíjate como se gana camo 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 cam Papi, en la noche le caigo. ¿Tienes cerveza? Sí, güey. Aquí yo tomo pura manzanita, el ref. Es pura cerveza. Saluda, saluda. Siempre firme, carnal. Siempre bien atento. Vamos. Con el morrillo de la policía. ¿Qué rolas? Están estrenando. ¿Qué rolas? Están estrenando. ¿Qué rolas? ¿Qué rolas? Sí, mi amor. Sí, mi amor. Yo te presto todo lo que quiero, chiquita. ¿Qué rolas? ¿Qué rolas? ¿Qué rolas? ¿Qué rolas? ¿Qué rolas? ¿Qué rolas? Amiguitos. ¿Tiene forma? ¿Para si está grabando? si, si, si si, si si un beso para que salga en la escena en la escena de si, para que salga en la escena de si, a ver les para un video pero ando cuidando de que no vamos a la otra que hizo un beso en las chichis un beso en las chichis Donner me ayudó no te crean, nomás le dio dos fumadas a mi La mamá, la mamá de... La de Centenario ¿Quién es el que siempre compra esa botella? La mamá de Centenario Detrás de cámara, llegó los de L. Flow El reto Toda la parte de Polanco, compa Hey Charo, este puto no vale vera San Andrés, grande palco del Nebo Belle Medellín Tenemos los mismos gustos Tata, vacilos, caballos Para poder un trito Que te coro con mi coro y de tu envidia me estoy riendo, bien contenta, que te coro con mi coro y a tu envidia la mato Y me destruzo que... Para comenzar a bajar la oica, pues...